¡Música maestro! ¡Vamos! Lunes 22.30 A ver cómo baila Viví una gala apasionante Va a estar picante esto, eh Los ritmos más sorprendentes Se pone caliente este certamen Las parejas más explosivas Nosotros vamos a dar lo mejor Se viven cosas emocionantes Es una final muy heavy, ¿no? Muy heavy Marcelo presenta Se termina este certamen ¿Quién lo ganará? Showmatch Últimos 5 programas Lunes 22.30 Prendete al 13 Ya estamos en las finales de este certamen Pero con todo